Ok, es Giannis Music, es la loma para el mundo hermano, baby, salón, salón, yeah La calle me enseñó a ser fuerte, Mexican flow, esto no es cosa de suerte Lírica y música que suena potente, fábrica de punch y barras hasta la fuerte La calle me enseñó a ser fuerte, Mexican flow, esto no es cosa de suerte Lírica y música que suena potente, fábrica de punch y barras hasta la muerte Bienvenidos a la locura, vuelan mis versos, tantos años en esto Seguiré por supuesto, me ganaré yo el puesto, no hablo del presupuesto La calle me enseñó a siempre ser honesto, a punto de caer en los vicios y balas Todo un gladiador, nadie corta mis alas, quisiera detenerme, hoy la calle me llama No te metas en juegos, balas no son de salva En el barrio Mex hay expresiones que no entenderías Como cuando la bacha a la derecha rolarías Existen averías, pero siempre hay batería Costó trabajo, pero llegué a donde quería Sentiría escribir la poesía, vivir al día Pero alegre con la fantasía Prefiero llenar mi locura a seguir mentes vacías No es casualidad que yo no apoyo falsos mesías Piedras por el camino, las voy guardando todas Cuando el odio domina, en corto traicionan En tiempos de lucha verás quien acciona Pocos se quedan, muchos nos abandonan Eso lo tengo claro, caminando por el barrio Con todos mis carnales saben quien lleva el mando Un abismo de letras voy representando Aquel que dudó, hoy me estaré escuchando La calle me enseñó a ser fuerte Mexican flow, esto no es cosa de suerte Lírica y música que suena potente Pábrica de bols y barras hasta la muerte Detona las rimas, a mí nadie me detona En el barrio conocido represento la loma Bonita que es la vida, pero hay quien no la valora Y piensan generar, se topan con la pistola Conoces mucha gente, algunos son leales Otros tiran la piedra, se la dan de reales Esa es la realidad, hoy todo ya termina Siempre con los mismos, reales día con día Creí en mí desde el inicio, puse empeño y sacrificio Hice de la música mi vida y el arte mi oficio Mucha gente me intentó sacar de quicio Pero tranquilos muchachos, cada quien tendrá su juicio Hacer canciones es mi vicio Me mantengo entre el bien y el mal y los problemas acaricio Luego los derribo como un edificio Soy la máquina de choque mental, siempre en servicio No es demasiado tarde para salir de la calle Tus sueños te persiguen, me lo dijo mi madre Me doy en la madre, pero no es suficiente Hoy estoy encima, eso es evidente Mi nombre bien grabado, eso lo tengo claro Sonando por el barrio, yo me brinco la grada A todos les agrada como tiro los dados Si este plan falla, tengo más en mis manos Música que ella me enseñó a ser fuerte Música que suena potente Música que suena potente Música que suena potente Música que suena potente